Siento que asombro ha causado entre los quetzaltecos el hallazgo de un fósil en días recientes, lo cual ha venido a despertar el interés de expertos y también ha despertado muchísima curiosidad en las personas. Escuchar de paleontología y fósiles en Guatemala es algo fuera de lo común, pero sí existen vestigios de quienes reinaban hace muchos siglos en este espacio territorial. Prueba de ellos es el fósil encontrado hace unos días en un terreno de Quetzaltenango. Los restos fueron localizados en el área donde se construye un nuevo hospital del Ix en la ciudad altense. La sorpresa de todos fue que una retroexcavadora dejó al descubierto un hallazgo impresionante. Estaba más o menos a 3 metros, entre 3 y 4 metros de profundidad. Cuando las personas estas estaban trabajando, la parte que iba a ser el conjunto de lo que es todo el abastecimiento de agua del hospital, toparon con la coraza de este animal. La retroexcavadora le dio un golpe y partió parte de la coraza. Realizaron una maqueta de tierra y cubrieron esa maqueta con yeso y el hallazgo completo lo extrajeron. Porque los huesos como ya están muy erosionados, muchas veces cuando se excava y se extraen así se deshacen. De inmediato se le notificó a las autoridades de antropología y paleontología para iniciar un proceso arduo de recuperación. Ahora el proceso es mucho más prolongado, puesto que deben sacar los restos de la tierra y estudiarlos. Actualmente lo que estamos haciendo es el proceso precisamente de sacado del animal del sedimento para poder luego consolidarlo y posteriormente poderlo estudiar y si lo logramos hacer con un poquito de paciencia, tratar de armarlo. Usted se preguntará de qué especie se trata. Los expertos creen que es un animal de la era pleistocénica, muy similar a un armadillo gigante. Los primeros estudios revelan que posiblemente murió en lo que hoy es Quetzaltenango como consecuencia del cambio climático o de una explosión volcánica. Se le conoce normalmente como gliptodonte o, por decirlo así, en buen español, es un armado gigante. Es pariente cercano de los armadillos actuales. Es un animal que no tiene dientes, sino solo presenta molares, completamente herbívoro. La característica de él era tener una coraza, no a semejanza de los armadillos actuales, solo que era no dérmica como los actuales, sino es ósea. Es una caparazón ósea que lo protege. Se trata del tercer hallazgo en Guatemala de un animal de esta especie. En otras ocasiones fueron localizados en Varillas, Nuevo Etenango y en un área de Zacapa. Los paleontólogos aseguran que es un hallazgo importante por la información que puede brindar en relación a la vida primitiva en el espacio físico que hoy es Guatemala. Es importante porque nos da la información sobre la megafauna que existía aquí hace muchos, muchos años, ¿verdad? Hace miles de años. Entonces, sí es importante por la información que provee. Además, pues esto en algún momento si se logra conservar y consolidar de buena manera, pues se puede exponer en un museo que sea de este tipo, ¿verdad? Es muy importante porque sí podemos saber la distribución exacta de cómo estos animales pasaron de norte a sur y de sur a norte cuando se formó el puente centroamericano. Y saber exactamente qué especies pasaron por acá. En nuestro país no existe una forma de datar el fósil, por lo que no se puede saber con exactitud la edad del mismo. Sin embargo, de acuerdo a las características de estos animales, se calcula que tenga entre 25 y 30 mil años de antigüedad. Fabián Galindo, Azteca Noticias. ¡Gracias!